¡Gracias por ver el video! 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 Vengo de la pista ¿Ya vienes entonado? Ya pues, pero Entonces, ¿le concursas o no? No, está nada ¿Mándas salud para alguien? Para mi mamá, para mi papá ¿Aquí anda el tiro? Y para mi ex ¿Qué reunirte conmigo, por favor? ¿De qué colonia son? De la aviación ¿La primera, la segunda o la oponente? La primera La segunda, yo oponente La segunda rifa Ah, no es cierto Yo soy de allá Dale pues, ahí estamos Ahí estamos Tique Producciones Tique, así, mira Ya somos 222 mil ¿Estamos? Pues amigos El morro dice Tiene 14 años Ya vengo entonado ¿Qué pasó? Ojalá y su mamá no lo vea O si no Yo creo que va a andar medio castigado Amigos, dice Lorena Guadalupe, el verdín En donde Héctor Ceballos Saludos Hasta San Martín Hidalgo Pueblo Mitotero Jalisco Para San Marcos Arteaga Y viva México Vamos a ver el rol, amigos Hay bastante gente Sama, trae las botellas Trae las botellas Como Edekan Y pues amigos Si están viendo la transmisión Díganles a la banda Que se vengan a concursar Hay bastante gente Dice Carla García Saludos desde Jalisco Hasta Guajuapan Y San Sebastián Progreso Que viva México Claro que sí, amigos Que viva Nada más que no nos retiemblen En su centro la tierra Porque Hijo del maíz Que no Tacan hijo Ya unos temblorcitos Nada más Lo de siempre Los churritos Los platanitos Buenas noches Buenas noches ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas noches Todos los antojos De Feria, amigos No podían faltar Con los tacos La verbena popular Aquí está la amiga Kitty La reina de las chalupas Como siempre Dándole la chamba ¿No, Kitty? Nada más Así como se debe Hola, hola Eso Toda la suerte, Kitty Nada más Hijo del maíz Ahí nada más Ahí la chalupita Está la chalupita La chalupata De todo ¿Verdad? Falta la chalutorta Eso Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Ahorita pasamos por la de pata Gracias Invita a la gente Que se venga Que no se vayan Sin comer sus chalupas Aquí vamos a estar Hasta el domingo Aquí los esperamos Feliz noche Den bien el grito Eso Ale Pues ahí está, amigos La amiga Kitty La reina de las chalupas Fíjense que ya subimos un video Y el video se fue a 6 millones de vistas Entonces la bautzamos como la reina de las chalupas A ver, ¿dónde me quedé? Dice Carla García Saludos hasta Jalisco Mónica Rendón Bienvenida Alan Barragán Viejo Bienvenido Viva México A fuerza Nati Sebastián Saludos desde California Luis Rodríguez Saludos desde Seattle Washington Allá donde todo sabe mejor Eduardo Olivares Martínez Saludos desde Ix Tapalapa México ¿Cómo no? Allá donde estamos Ángeles Azules ¿Verdad? Hola, Carla García Bienvenidos Yo estoy cansado Pero contento Y con toda la actitud Que no puede faltar Saludos Saludos a los compas de Los Tacos Ya nada más Toda la banda Las ferias Siempre nos las topamos A donde vamos Es bien padre Porque nos encontramos A bastantes compas Está chido la neta Está bien chido Nada más Aquí está la gente Ya echando los tacos No es tan tarde Es temprano Es temprano Ahorita vamos a transmitirles Como una hora y media Yo creo No más Porque la neta Hijo del ma En nuestra pila Anda media tronada La neta Ya Fuimos a este bonito pueblo De Concepción de Porfirio Díaz A grabar un cumpleaños De un matrimonio El señor Tiene 87 años La señora 86 Y no hombre Creo que están más derechos Que yo La neta Saludos desde Nueva York No con todo el gusto Noemí Lima Guerrero Saludos Vider Debo Bienvenido Lili Rodríguez Como estas Israel Oledo Desde el estado de México Dice Los que están en este momento Que disfruten Verdad Para la familia Oledo Como no Con todo el gusto Del mundo Buena Si wey Es que Ya Ya está Déjenme regreso Amigos Esta parte De por si Se va la señal Esta parte Se va la señal Voy a regresarme Para acá Voy a regresarme Para el centro Amigos Carlos Guadalupe Hernández Saludos Hasta la estancia York Allá Palcompa Carlos ¿Dónde andas? ¿No viniste a vender? Oda Canijo No vas a venir A dar el grito Vas a dar el grito Allá en tu rancho Canijo Allá En la zona Élite De la estancia Brother Pues compartan Amigos Compartan la transmisión Amigos Aquí hay un puesto Nos comentaba Nuestra amiga Sam ¿Puedo tomar Una foto con usted? Claro que sí Claro, claro A ver Ponlos en el suelo Ahora No me lo vayan a robar A ver A ver Sam Agarra hasta mí Este pro Porque Sale Sale Gracias No de nada Hasta luego Sale Banda A ver Sam Explícame ¿Quién me explica Aquí cómo está el rollo? Allá A ver Aquí dice A ver Dice Club deportivo De personas ciegas Y débiles visuales De Guajuapan Amigos Es un club de fútbol A ver ¿Quién es el que me puede Dar información? ¿Quién? 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 Hola, hola Hola, hola ¿Quién me puede Dar información De aquí del club? Yo sé Que está actualmente De presidente Ok Ah, qué A ver Sama Deja las botellas De mezcal En el suelo Tantito Y agárra mi celular Permíteme Hola, ¿cómo estás? Explícame Cómo está este rollo Del club deportivo Porfa ¿Tu nombre? Fortino Cruz Méndez Ok Un gusto Fortino Ahora sí Explícanos un poquito Pues Bueno, gracias a Gustavo Conseguimos este lugar Ok Y ahorita estamos Vendiendo tacos Tostadas Pozole Donas Este Para recaudar fondos Para poder Adquirir el equipo Que necesitamos Para jugar Un deporte llamado Golbol Ah, ok Que está diseñado Bueno, fue creado Para personas ciegas Ok Entonces se ocupan Ciertas cosas Como coderas Y así Para poder lanzarte Y actualmente Estamos entrenando En el Bicentenario Los sábados De 12 a 2 ¿Es un club abierto Para las personas? Sí Bueno El objetivo aquí Es impulsar Ese deporte Aquí en Wofopan Y puede jugarlo Cualquier persona Con vista o sin vista Porque Aunque tengan la vista Se les puede Poner un antifaz O venderle los ojos Ok Y ya pueden jugar Se les explica Pruebamente No es tan complicado La verdad Y puede jugar Quien sea Yo creo que Si es bien complicado Y está muy chido Todo esto Se me hace muy interesante Un día nos vamos a ir A grabar un entrenamiento Ah, estaría genial Sí, verdad Estaría genial Sí, invita a la gente A que se unan al club A que los vayan a ver A visitar Y que chequen ¿Cómo está todo esto? No, yo no lo sabía Mi amiga San Fue la que me comentó La verdad es que No tenemos tanto tiempo Y ya sí funcionando Digamos Empezamos a darle poquito Y ya a funcionar En la feria Se hizo una exhibición Por lo de la feria Fue ya como que La prioridad es que Sí se hizo bien algo Ok Pues toda la suerte Del mundo Y ya nos ponemos de acuerdo Y con gusto Vamos a hacer alguna transmisión Por ahí Estaría genial Muchas gracias Pues ahí está Mucho gusto, eh Ahí estamos Y suerte Con permiso Ahora sí Quitales el mezcal Porque van a decir Que no son sanos Sí, verdad Eso Dale, con permiso Gracias, gracias Pues ahí está amigos Está bien padre Sam Nos vemos Esta venimos a darte El show de mezcal, Sam Dos Órale Ok Pues amigos Estamos aquí Desde Guajuapan de León, Oaxaca La neta Está muy chido Todo el show Saliste Famoso Lili Rodríguez ¿Cómo estás Carlos? Apenas terminamos Ah, que andabas grabando Allá con el compa Sinestesia ¿No? Qué chingón Buenas noches Carla García Gracias Carlos Todo un influencer Compa Ah, biche Carlos Sánchez ¿Eh? Cámara No, gracias amigos Gracias a la banda Que me saluda Y que me pide fotos La neta Se los agradezco El corazón Y se siente muy bonito O sea Me sigue dando pena Pero yo siento chido Que me pidan la foto Y nos ha pasado En varias comunidades Y yo les agradezco El corazón Neta Porque Es por ustedes Que todo el contenido Que hacemos Se ha viralizado Tenemos videos Con 22 millones De vistas El video de la maromera Tuvo 60 millones De vistas Y es gracias a ustedes Porque Son quienes distribuyen Nuestro contenido Quienes les dan like Y en estos momentos Es cuando les pido Que comenten La transmisión Comenten las fotos Porque Pues tenemos la esperanza De que Facebook Se ponga chido todavía Todavía no más Se muere esa esperanza Pero de todos modos Ya tenemos la otra página Porque lo tenemos que hacer De a fuerza Eso es de a fuerza Y ahora tenemos que hacer El doble de esfuerzo Porque tengo que publicar En las dos páginas En mi página de Youtube En mi página de TikTok En mi página de Instagram No manchen Publico cerca de 40 veces al día Pero ando contento Ando contento amigos Estamos a 800 De los 30 mil en Youtube Y ando contento ahí Ya en Facebook Aquí en Tikio Somos 122 mil Y en la nueva página En dos días Hacemos mil seguidores ¿Qué onda brother? ¿Cómo andas? Vamos ya ves Chingón, chingón Eso ¿Vas a dar el grito? Pues a las 11 A las 11 ¿A quién quieres mandar saludos? Pues para todo el barrio No Ahí Con gusto o no Eso Así debe de ser Pues aquí andamos carnalito Órale canijo Ahí estamos Pues ahí toda la bandita Que nos topamos Luego en las calendas En las fiestas No hombre No sé en qué concepto Me tenga la gente Todo el tiempo Me voy con mezcal Bueno Está la banda municipal Está el compa Elíc Lara Está dirigiendo Si no me equivoco Javier Cordero Saludos hasta el Estado de México Roderio Agustín García Saludos Saludos Pues ya está Va a pasar el presidente No sé qué va a ver Ya a ver No sé qué va a ver Ahí va a estar el presidente Ahorita Ya vieron paso Vamos ¿Qué más manda saludos? Pues amigos Vienes a compartir la transmisión No sé cuántos seamos Como se cortó la transmisión Eh Las vistas se pausan ¿No? Entonces No sé cuántos seamos No sé Se escuche bien Espero que se escuche bien Manda la neta Miren Voy a machucar un botón del micro A ver si oye mejor Ahora dígame ¿Se oye mejor o se oye peor? Por favor Coménteme cómo se oye mejor así Así como me dijo ahorita O como ya antes Coménteme por vas ¿Onda que en el parque? Javier Guardero ¿Es por el favor que me dicen En tu bonita página? No 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 Con todo gusto lo hicimos Gracias Lorena Gracias Gracias Los que no han compartido Amigos Les quiero de corazón Que nos ayuden a compartir La transmisión Para que tengamos más Estamos simultáneamente Esa voz para toda la banda Que nos está viendo En la página Recorriendo la Mexteca Ahí está mejor Órale Aquí se oye mejor entonces Dígame Se oye mejor aquí Cambó Elena Saludos Órale Eugenio Gracias Eso quería Ya sé que así se oye mejor We Es que tenía la cancelación De ruido Y pues Qué bueno que ya se oye mejor Ana Y pues ¿Qué les digo bandita? Andamos bien contentos Andamos bien felipes Ahora más Qué bonito Se ve Guapai York Ahora más Cuánta gente Chila Acá Al puro melón Ah Pero si les interesa Ando vendiendo Un estabilizador Oye Como que la pila Me está marcando Que ya se va a acabar Chin No la hagan Bueno Si se acaba Mi pila Amigos Se va a echar a pura mano Creo que no lo cargué Pero bueno Ahí a ver cuánto nos dura la pila Si ven que se cae Loquito Ya sigo con la mano Ni modo Ya me voy para mi casa ¿Cómo la ven? Ahí va a tantita gente Vamos a seguir dando la vuelta ¿Qué les parece? Amigos No ha venido nadie por el mezcal No ha venido nadie por el mezcal Un grito Un grito Y se lleva Concursan para llevarse Su botella de mezcal Un gritito nada más Y todo chido Pero no va a nadie Que es anime banda Gracias Lorena Gracias Sí Qué bueno Qué bueno Yo quería probar eso Martín Larios Saludos Desde Fresno, California Amigo Un saludo fuerte Allá para sonido Forastero Nuestro compa Puro San José ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saludos Órale Ahí pal compita Es su novio Se quería quitar Y su compa Me empezó a saludarlo Pues aquí venimos Manos Siempre tenía una duda Amigos ¿El día del grito Se puede pistear aquí En el parque? ¿O no se puede tomar? ¿O es ilegal? ¿O cómo es el rollo? Porque pues uno se acostumbra Que en los pueblos En las comunidades ¡Hombre! La gente anda maciza Con el pisto Y es la duda que tengo Porque les voy a ser sinceros Yo solo he venido al grito A transmitir y a grabar No he venido como que a Pues literal A dar el grito No nomás a transmitir Y a este rollo ¿A chingar? ¿Están dando el grito? ¿Ya están dando el grito? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Ya? No, pues no No era la voz del precio ¿No? ¿O qué onda? Soy yo raro el asunto Y aquí estamos amigos Con esta vista maravillosa De la catedral Nada más Qué bonito se ve de fondo La catedral Eugenio Martínez No, sí, así Gamboa Saludos Buenas noches Martín Larios Saludos Hasta Fresno Saludos, saludos Hola, hola Para toda la gente Que ya nos está sintonizando Amigos Martínez Ángel Saludos a los amigos De la Colonia del Maestro Desde California Peloncito Ramírez ¿Cómo estás, brother? Bienvenido a la transmisión Hasta Washington Hermano Ahí atrás del muro Que está a un costado Del hasta Hay un enchufe Pero no traigo cargador, brother No sé por qué No traje mi pila O sea, cargué mi celular Pero no traje mi pila Para el estabilizador No pensé que no tuviera pila, amigo Chale Este Nancy Claudia Reyes Arriaga Saludos, amigo Traes unos churros Órale Sergio Barbosa Saludos hasta Tlaxiaco, brother Ahí para toda la gente Eso Sí, que venga aquí a Guajapan Para que vean Cómo se siente La vibra mexicana Qué chido, ¿no? Eso Ahí estamos Guapa para arriba Eso, ¿de qué colonia? Alta Vista de Juárez ¿Cuándo la fin se llamaron? No sé Ah, qué pasado Aquí nomás vamos a ¿No quieren concursar Por una botella de mezcal? Sí Un grito tienen que echarse Un grito mexicano Y bueno Te echas un grito Y ahorita vamos a juntar cinco Y aquí el público Va a deliberar Quien se lo echó ¿Quieres concursarle o qué onda? A ver A ver Sama Nos agarran dentro de las botellas Porfa Para que Porfa A correr A ver Vamos a ver Tú dices Tienes tres intentos ¿Vale? Los que tú quieras Tú dices Uno, dos O el que tú quieras ¿Va? ¿Cómo es un grito mexicano Para ti Así Ah, no No, híjole Yo nomás Hijo, no traigo No Hice Es el del don No, ese don Se grita perrón El de Este No sé Tú echaste un grito El que tú quieras Como al estilo Que tú quieras Cada quien tiene estilo Para gritar Tú grítale Es que si yo me lo he hecho Yo me los voy a ganar Pues tú dale 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 Sin pena Hombre Total Y no está viendo nadie Dale, dale, dale Así como Viva México ¿Puede ser? Eh Un Viva México ¡VIVA MÁGICO! Vámonos de eso Estos muy buenos Estos muy buenos Estos muy buenos Amigos ¿Lo dejas ahí? Otro Otro, otro Otro Órale Ah, ¿quiere participar? A ver ¿Quiere participar? Sí, un grito mexicano Órale ¡Ah! 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 Hombre Hay competencia Vamos a hacerla Vamos a regalar Esa botella Aquí Ahorita ¿Va? ¿Alguien más quiere entrarle? ¿Alguien más le entra? ¿Quieren entrarle al concurso? ¿Otro intento? Dele A ver A ver amigos Ustedes van a decir ¿Quién se la lleva? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Verónica Cruz Doña Verónica ¿Y tú cómo se llamas? Jorge Jorge Va el tiro Hay tiro Entre Jorge y Doña Vero Vamos a ver Ustedes amigos Van a decidir ¿Quién se va a llevar Una de las dos botellas? ¿Cómo la ven? Va Este fue el primer intento Está calentando Va tu segundo intento Jorge ¿Listo? ¿Listo? ¿Tú dices? ¿Tú dices? El que tú quieras No, aquí es la experiencia ¿No, hombre? No, 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 no No, no, no Yo sé, yo sé Dale, dale, Jorge Dale La botella ¡Viva Mágico! Ahí está Ah, bueno Está muy bueno Está Va Doña Vero Segundo intento ¿Ah? ¿Qué? ¿No? ¡Ah! 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 Es que son dos estilos diferentes Está muy bueno Son dos estilos Ustedes van a decir ¿Quién va a ganar? Con esta Con esta Vamos a matar El concurso Y ustedes van a decir ¿Quién va a ganar? ¿Jorge o Doña Verónica? ¿De dónde nos viste? ¿De qué colonia es? Del Sinaí Primera sección Ok, del Sinaí Sinaí contra Altavista El barrio de Guadalupe Ah, ok El barrio de Guadalupe Barrio de Guadalupe Contra el barrio de Altavista Está bueno Va el último, amigos Y después de esto Ustedes van a decir ¿Quién se lleva la botella? ¿Va? ¿Listo, Jorge? ¿Con la tercera? Son dos estilos diferentes Hay mucha emoción En los dos, la neta Y Pues Éntrale Pongue, dale ¡Viva Mágico! Ahí estamos Ahí estamos Bastante fuerza No se me hagan daño La neta Doña Verón Va el último ¿Lista? Ay, güey Vámonos Ahora, amigos Todo está en el público A ver, Sama Vamos a ver ¿Qué dice el público? ¿Quién se lo lleva? ¿Doña Vero o Jorge? Doña Vero Vamos a darle Tres minutitos La señora Vero Va entreguín Le sumó ahí Van tres Doña Vero Van cuatro Ahí Hijo de la madre Y a ver Otro Jorge lleva uno Ahí está Jorge Doña Vero lleva seis A ver Doña Vero siete Empate Un empate Dice Doña Vero Otro poquito A ver Doña Vero No, hombre Jorge, ya Ya fue Pues, amigos Jorge, muchas gracias Muchas gracias Qué chingo La neta No cualquiera se avienta, viejo Y disfruten Ahorita vamos a seguir Si no encontramos Tiro, te volvemos a buscar ¿Qué te parece? ¿Va? Órale Pues, gracias, eh Órale Doña Vero Escoja ¿Cuál quiere? ¿Uno de maracuyá O uno puro? Ahí está Ahí está Es que es el bueno Ahí estamos Muchas gracias Muchas gracias Ahí está Puro Ay, nada más Eso Es puro barrio Guadalupe Ahí estamos Muchas gracias, eh Gracias Pues, ahí está, amigos La neta Bien rifado Dice Jorge Dice Jorge Dice Jorge Yo quiero Dice ¡Viva los mujeres! Esto Ahí está Vean, nada más Este es el ambiente, amigos Así debe de ser ¿Sí o no? Eso Vámonos Seguimos Ahorita nos vemos Gracias, eh Gracias, gracias Cámara, ahí estamos Gracias, gracias Ese es el ambiente, amigo La neta Ese es el ambiente Le dice Jorge A la doña Vero Moche Se dice No Un fondo Los dos Yo no Es que les preguntaba Porque yo dije Ahorita regalo Así En la boca Pero yo no sé Si se pueda Capaz que no Y ahorita me entambar Y para qué quieren ¿Qué quieren, amigos? No manche Todavía siguen votando ¿Cómo vieron los gritos, amigos? Hasta se Hasta se prendió ¿Por qué es eso, amigos? Ah, está el equipo 107 107 Vamos a ir al compagaris Para hacer un reto Hola Hola, saludos Y vamos a hacer un reto Adiós Y vamos a hacer un reto De alitas Pero Les digo que hoy Nos tocó trabajar Ayer nos habló Una amiga de Estados Unidos Y me dice Mañana cumple años Mis viejitos Quiero que vayas A Concepción Porque vayas a grabarlos Por favor Y me lancé Y ahí anduvimos Desde las 5 de la mañana Nos fuimos Y pues ya no pudimos Como armar más Yo como les digo Yo tengo que combinar El jale con esto Porque Si no trabajo No salgo Entonces Es el punto Donde le damos prioridad Al trabajo ¿Verdad? Están las pizzas Están la Barbosa Amigos Hay bastante gente La neta Que hay bastante gente Viva México En el trabajo A Panclar Herrera Saludos Marco Antonio López Pero No brother Si ahí si Si bajé de peso Si bajé de peso Estamos bajando Estamos en un proceso Y nos falta bastante Espero que para diciembre Ya haya logrado Mi meta Que son Los 12 kilos Que subí Ya hagamos 3 Este Chris Martínez Saludos Brother ¿Dónde andas? Allá Hasta Ayukili Hermano Un saludo fuerte Para mis compas Los de la banda Que nos topamos Allá en Concepción No hombre Ya estábamos para allá Que para acá Ahorita que nos venimos Allá para el compa Tosi El compa Tosi Ya no podía ni caminar No Ya andaba bien ambientado El compi Bastante gente La neta El compa Tosi ¿Cómo andaba Zama Tosi ya? No Ya quería una carretilla Ese compa No es que se echaron Como cuatro cartones O cinco No es lo que estuvimos Ahí No manches Si Si pistean macizos Los compas ¿Dónde los míos? Nada más amigos Pues aquí estamos Vamos a buscar otro tiro Otro tiro de gritos Otro tiro de gritos Para regalar el otro mezcalito Para ver quién se lo lleva Qué les parece Y bueno Ya saben que este video También se va a ir para YouTube Ahí lo vamos a bajar Lo vamos a trepar Todavía no tenemos Este El rollo Para estar grabando En 4K Al mismo tiempo que transmitimos Pero lo vamos a Empezar a ver si Logramos transmitir Simultáneamente Qué Qué compartimos Ahí está Cambiamos de lente Y Para que puedan disfrutar En más calidad ¿No? Pero mientras lo bajamos Y se los compartimos A ustedes de todo corazón Amigos Todo lo bonito Que está aquí en el parque Ahí para que vayan A toda la gente Si ven a sus parientes Pues ya saben Vénganse Aquí están los postres Amigos Miren esos flanes Así me queda el flan Cuando lo hago No manches El niño envuelto Todo lo que puede encontrar Pastelito Ahí están las canicas Modernas No ya No son como en mi tiempo Anda Hasta las alcancías Ya se ven más coquetas Ahora Yo no sé Por qué colgaban Tantos coquetas Y nada más Nos daban alcancías Jugaban con nuestros Sentimientos Bien feos Chale Que vaya Herrera Cris A toda la bandita Que está conectando Gracias Carlos Guadalupe Ya no hay taxis Para el centro Nada Pues vente En Vicla En Vicla Canijo Marbe Carrasco Dice Marbe Muy colorido La neta Si hay un buen ambiente Hay bastante gente Bastante gente Este Marbe Carrasco Feliz fiesta Gracias Marbe Igualmente Viva Marco Antonio López Vía México Arely López Saludos Desde Teso Un saludo fuerte Hasta Tesoatlán De Segura y Luna Con todo el gusto del mundo Fernando Guzmán Saludos Desde Oaxaca Un saludo Hasta la Verde Antequera Amigos Un saludo Hasta la Verde Antequera Un saludo Para la banda del Carmen Que nos invitaron Oiga su grito Ya ni nos dio tiempo De ir Amigo La neta Me desperté Yo vine de allá Donde fuimos a grabar Me eché un baño Me dormí Me morí literalmente Desperté Y nos venimos Y pasé por el Sama Íbamos a ir al Carmen Ya no pude ir Porque la neta Está pesado Saludos Saludos Eso Estamos Ya no pude ir Amigos Ya andaba bien Tronadísimo Y dejamos al parque Al parque Si no podemos faltar Que onda Que onda Eso No podemos faltar En el parque Amigos Pues ahí va a estar En terraza No hombre Los mexicanos Miren Voy a doblar Para acá Porque allá En ese punto Se va la señal Ya me la sé En ese punto Se va la señal Ray Luna Saludos Desde Nueva York New Jersey New Jersey Que bonito Mi bojo Para la neta Si El rancho Es bien bonito Ciudad Para los que no le gustan Que le diga rancho Yo le digo rancho Y cariño Que onda Que onda Como andas Buenas amigo De que colonia De acá De Casimil De acá Del centro Eso Te echas un grito mexicano No puedo ¿Por qué? Soy tierno ¿Qué pasó? Tierno para el grito Pero no para otras cosas ¿Verdad? Manda saludos No pues saludos a toda la raza Que anda aquí Que se jalen Que se jalen Que los regañan Se ven a sus maridos También El marido Se ven a sus esposas También Mejor se vienen A seguir festejando ¡Ah marido! ¡Ay! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Al compa machete! Mira bien ¿Quién este? Aquí se va a quedar ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quieren concursar Por una botella de mezcal? Un grito mexicano Un curadito de maracuyá ¡Ah! Esta publicidad Es pagada por Machemix La mejor mezcla Para tus micheladas ¡Ay wey wey wey! ¿Dónde pueden encontrar El Machemix wey? Eh... Todos los Super Plus No En los Super Plus no ¡Ah! ¡Ey! En Wilcon En Wilcon En Wilcon En todos los Wilcon Próximamente En los Super Plus ¡Bamba! Puro Machemix Está bien perrón eh Ya cuando vas con la Sexta Kawama Ya ni lo sientes Pero está bien perrón ¡Ja ja 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 ja! La neta ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Un grito mexicano wey ¿Te avientas? ¡Ay! 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 Como que necesito No se da ni la chinga wey Uno buscando ¿Y ahora qué tranza? ¡Ay! Están en Guajapan ¡Ay! 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 ¿Qué tal la calenda? ¡Chingona! Yo nomás viene el video que andaba a brinque y brinque ¡Ay! ¡No! Comimona de calenda wey empezaban un chingo wey ¡Sí! ¡No! Puro alambrón wey Ahora sí me mames Se pasamos de lanza wey ¿No son empanadas? Dijeran ¡Eso! Ahí estamos eh ¡Órale! ¿Estamos vemos eh? Ahí estamos cariño ¡Órale! Pues ahí andamos con la pura banda ¡Ah! ¡Oh! Andamos rifando con un grito ¿Por eso te digo? ¿No querían? ¡Te dije! ¡Órale! Pues ahí estamos con el pompa machemix y el pompa chilango con ellos nos fuimos allá a la calenda de Nochix esa mega calenda y cuando acabó la calenda le digo ¿Y dónde están? ¡Oh! Ya están en Guajapan dice que ya llevan hasta las manitas dije ¡No manchen! ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Pero no a toda madre La neta el machemix está bien sabroso pruébenlo machemix se llama en todos los Wilkong a ver, a ver dice Ray Luna Susana Martínez saludos José Logas saludos a Rafa en la banda José López a la vez ¡Órale! Rosy Vargas mañana vamos a vender pasteles en el parque ahí llegamos Rosita ahí llegamos López Osvaldo saludos desde Tlaxiaco brother bienvenido a la transmisión un gusto saludarte hasta allá hasta esa bonita tierra de Tlaxiaco amigo el París chiquito como le dice en verdad si no me equivoco Marco Antonio López saludos para la familia López Gutiérrez y para mi hermano Jesús López con todo el gusto con todo el gusto del mundo con todo el gusto del mundo les mandamos un saludo ¿van qué bonito se ve? qué bonito se ve el kiosco ya nada más qué chulada toma para que digan en efecto cine es bonito es bonito es bonito el parque me gustó hola hola chino déjenle los focos quítenle los mexicanos ahorita que vayan pero déjenle los focos la neta se ve bonito me gustó mucho la neta me gustó mucho orale Michelle Martín Martín saludos bienvenido a la transmisión con todo el gusto del mundo te mando un saludo saludos a Fabri López saludos para los de Salinas California puro Salinas California amigos saludo fuerte para todos que ya se conectan que pues andan acá disfrutando con nosotros esta bonita transmisión amigos que estamos dando con todo con todo el gusto del mundo para todos y cada uno de ustedes amigos nos falta una botella de mezcal andamos buscando un tiro de gritos andamos buscando un tiro de gritos para para regalarla como la ven mana como la ven hoy nada más van sacándose la de Selena Salinas y los dignos pues hay bastante gente hay bastante gente amigos Juan Antonio López primero Dios brother y un día vas a andar por acá Sonia Pérez a las 11 no sé ya llevo un rato ya me quiero para mi casa la neta ya ando cansado a las 11 van a dar el grito amigos a las 11 Arminda García saludos feliz noche Cruz Roberto gracias gracias brother gracias dice Rubén Cruz estás invitado el 13 de octubre a la Calenda en honor de la Virgen de Santa Teresa a las 5 de la tarde partiendo órale ahí vamos a andar ahí vamos a andar Roberto ¿cómo se puede ganar la hostelería? con un grito un grito mexicano anda a las 11 a las 11 llámelo anda espero a las 11 dale dale ¿sí? claro puedes participar bueno mira hola la onda es que tienen que estar dos personas o tres si tú gritas guardamos la participación a que nos encontremos y al público es quien decide ¿participa? sí ella va a gritar ¿no? y vamos a buscar otras tres personas y aquí van a decidir quién va a ganar en el transcurso de un tiempecito aquí van a estar ¿no? ah ¿participas? órale ¿sí? órale a ver ah bueno ah ok la va a preparar dice la va a preparar psicológicamente para que grite fuerte amigos hay tiro hay tiro ¿eh? Sonia espere si yo creo que voy a venir miren si me levanto vengo ¿ah quieres decir esa mañana ¿temprano? depende ahí va el coño don canito ahí va don canito ya está inventariado ¿no? no ahí va el buen don canito amigos si mañana va a ver el desfile amigos primero dios se los transmitimos estaría bueno vamos a ver vente algo algo propuso el Sama con permiso con permiso algo dice Sama dice que mejor la rifemos o en este caso la subastemos y el baro se lo demos a los amigos ciegos y débiles visuales que tienen su equipo de foot ¿cómo ven? está buena la idea ¿no? Sonia Pérez mira híjole es que si tiene un chonque negrito está medio pirata negrito la neta a ver deja deja practicar ay 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 encanta ¿qué onda? ¿qué onda? me desconcentró me estaba en la concentrancia y me desconcentró el compi pues como ven esa puede ser otra ay wey ya me cansé de caminar amigos todo el día parado estamos cansados ¿cuántos somos en la transmisión amigos? ángel domínguez saludos hasta yetla no mancharas en yetla brother hay fiesta por allá no me dijeron no me invitó la gente ¿qué pasó con eso? banda de yetla ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué no me han invitado? ¿qué se peló alguien? veo mucha gente yendo para allá no me invitaron a yetla amigos ¿cómo creen? eso no es de dios buena idea la de sama ¿verdad? entonces ¿cómo van? ¿cómo ven? la rifamos pero la onda es ¿cómo? ¿la subastamos? ¿por qué? ahí que había gente o alguien aquí exacto alguien en el en vivo la quiere ¿cuánto la ponen? los del en vivo que la puedan comprar y lo donamos a los amigos ¿qué les parece? la onda es que la mayoría están en el norte más no de los que están en vivo ¿cómo ven? pues cenamos aquí amigos hay bastante gente vengan y apoyen amigos consuman consuman por favor consuman ay siento bastante calorcito nos falta ir por ese lado ah nos falta ir por ese lado gracias ma cintia rey saludos bienvenida cintia a la transmisión compa ángel ¿cuándo acaba la fiesta de jetla? dicen que se pone bien buena allá la fiesta ¿no? coméntame coméntame si es cierto o me estaban echando mentiras pues vean andamos buscando raza raza ambientada raza con con ganas sin miedo como como la señora Vero como el buen Jorge que sin miedo al éxito se echaron su grito bien perrón fíjense vamos para allá vamos para allá vamos para allá lo que nos dicen doña perez saludos pues órale es que es que la onda sería como subastarla y al mejor postor que se vaya se lo vamos a dar a los compas de ahí eso estaría chido si se arma chingón para los que puedan que estén ahí vayan poniendo ¿cuánto dan? abrimos la subasta con con 150 nota la abrimos con 20 pesos manos y nos quedamos en 50 y ya valió ¿no? Juan Rivera Martínez empieza por 10 baros por la botella no se va a quedar se va a quedar ahí unos 50 brother y ya de los 150 que vaya subiendo ahí 160 170 ¿qué les parece? es que sí a veces es medio complicado hacer las dinámicas amigos ahí tuvimos suerte porque nos topamos a Jorge y también salió Doña Vero ahí bien puesta al tirante sin fallas ahí hay música fíjense que el sábado pasado nos cortaron la transmisión por derecho de autor y pues ya ni modo la tuve que bajar porque el Facebook lo digo que se puso bien especial amigos bien especial y dije no hombre la bajo porque si no ¿para qué quieren? Zaira Mendoza saludos ay bienvenida a la transmisión Guadalupe Osorio saludos desde el taller de pintura Mendoza de Los Pinos se te quiere y muy bien por tu gracias brother gracias amigos gracias Guadalupe gracias gracias esa es la idea ¿qué onda es la idea que que no olvidemos nuestras raíces y que conozcamos las tradiciones porque en serio que cada comunidad tiene sus propias tradiciones a las 11 me parece de mí en California no hombre de mí anda bien cerca anda bien cerca nada más aquí es de todo aquí están las gafas hola hola buenas noches están las gafas los gorros todos los juegos está surtida la feria está surtida porque esto no es una feria es grito feria grito feria la isla como la combinación es un buen de gente va a andar un buen de gente hasta pistolas de gochay de gochay ¿cuántos somos en la transmisión amigos cuántos somos los que no han compartido les agradecería de todo corazón que nos ayuden a compartir que los agradecería de todo de todo corazón comentario banda hay un buen de gente hay un buen de gente hay un buen de gente banda la neta hay bastante gente gracias gracias Lorena Lisset Lina Lina saluda bienvenido bienvenida bienvenida Lisset Marco Antonio gracias brother ahí andamos los que no han compartido compártanle amigos por favor compártanle para que seamos un chingo saludos para los que nos están sintonizando en la página de Recorriendo la Mixteca en dos días en dos días decimos mil seguidores ando contento ando aguitado ando contento andamos echándole ganas porque tenemos que crecer esa página a los cien mil como esta el otro año de verán ahí les estaré diciendo ya llegamos ya somos cien mil en Tik Tok en Tik Tok ya somos treinta y tres mil en Youtube ya somos estamos ochocientos amigos de los treinta mil entonces muy contento porque estamos creciendo bien rápida en Youtube que es la plataforma más difícil de crecer de todas Youtube es la plataforma más difícil y la más posicionada así como vamos yo espero acabar el año con los cincuenta mil primero Dios si se pueda el otro año espero llegar a los cien mil en Youtube y y amigos si Dios quiere nos manden nuestra placa de platino de Youtube vamos a estar bien contentos ¡ay nomás la banda! ¡ay nomás! ahí suena la José López a la vez amigo bonito ¡ay nomás! se acabó la pila ya se acabó la pila el estabilizador ¡baja! ya lo cargué chavé que chavé yo esperá esperá me está te agarro vamos a echarlos a mano un rato amigos porque pues acabó la pila del estabilizador ni modo a mano a manufla ya son las son las 10 no manches no quién sabe si lleguemos al grito anda ¿quién sabe si lleguemos al grito amigos andale Juan Rivera allá para el compa Tony Martínez a hacer no dineros al compa Tony vecino de años allá de la colonia con él jugábamos ahí Larry bien chido nada más toda la gente hombre si me acabó la banda no querría esa cosa me fueron las cabras que buena está la banda como para zapatearle hombre ándale que se echa la mía el teléfono ¿se imaginan? así cuando orquesta la mía el teléfono es un perro el compeliglar el compeliglar ahí dirigiendo la banda principal hay bastanta gente amigos espero que se vea bien espero que se vea bien la neta amigos que se vea 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 el grito lo da ya ¿no? aquí ¿qué va a dar? a su mecha amigos ¿quién sabe si lleguemos al grito la neta? aunque yo no sé que la transmisión dice de grito el tipo lo grito ¿verdad? pero es que ya no manda mensajes hombre ya no hay que ver ¿qué pasó con esto? a la vez flores saludos hasta ahora no si la neta si nuevo barrio de la providencia bastante ambiente en la providencia hola para el compro mar para nuestra amiga lety están en california se me olvidó en qué parte creo que están en salinas también ¿verdad? ¿o no? sol sol viva méxico sol eso bueno bueno tal vez es la primera banda tradicional sabe bastante bonita hola chavos hola la banda de guerra amigos pues cállate digo voy a rey pero me aguanto a la rey mejor cate Gerarda Barragamo ya saludos hasta Santo Domingo con la la voy a guardar silencio amigos por respeto vienen los hermanos a la bandera hay que guardar silencio con todo el respeto a la bandera 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 México dejó escrito con letras de oro un ejemplo supremo de honor y de heroísmo Escucharemos el discurso oficial a cargo del licenciado Luis de León Martínez Sánchez Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca Entre la noche y la madrugada del 15 al 16 de septiembre de 1810 el cura Miguel Hidalgo y Tostillas alzó contra la autoridad de Reinaldo aquella memorable madrugada del 16 de septiembre cuando Miguel Hidalgo hizo sonar la campana del templo en el poblado de Dolores y con voz decidida y de grande comunico la urgente necesidad de luchar contra la tiranía hispana fue tan grande el entusiasmo y emotividad que con Aínco se le unieron personas que amaban la libertad de Dolores pasaron por el santuario de Atotonilco tomando como estandarte un lienzo que tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe llegaron a San Miguel el Grande y al arribar a Celaya se organizaron quedando como jefe de la insurrección don Miguel Hidalgo Tostilla de Celaya se encaminaron a Guanajuato y luego a Valladolid durante este recorrido se unió a Hidalgo don José María Morelos y Pabón y fue entonces cuando el que llegaría a ser el padre de nuestra patria Miguel Hidalgo dio comisión a Morelos para que al sur del vive innato llevara el movimiento independentista haciéndolo extensivo a las mixtecas es decir, aguas huapan después don Valero Tejano un arriero muy valioso de Tepecuacuilco se presentó en el pueblo de Tlapa ante el cura Morelos y este le dio comisión de levantar tropas en la mixteca Trujano se unió con Miguel Bravo y fueron sobre la ciudad de Antequera tomaron el camino de la costa pero en Ometepec resultaron vencidos entonces perfilaron otra ruta rumbo a la mixteca el ejército de Reinal llegó delante de Guaxuapa en el 5 de abril de 1812 pero como Valerio Trujano ya se encontraba allí atrincherado presentó valerosa defensa y fue cuando los realistas decidieron sitiar Guaxuapa y así los insurgentes soportaron 15 acciones de guerra y más de 110 de sitio pero finalmente y para gloria de la independencia de la nación mexicana el 23 de julio de 1812 el generalísimo Morelos junto con la plana mayor de la insurgencia liberaron dicho sitio alcanzando el laureles que nos hacen honor eterno en las páginas de la historia como firmó Ignacio López Mayor en 1821 el valeroso general Antonio de León original de Guaxuapa proclamó la independencia de Oaxaca en el paraje agua escondida ubicado en la demarcación de la hora heroica villa de este suatrán de Segura y el 31 de julio consumó dicha independencia liberando a Oaxaca de la ignominia en que vivía en octubre de 1821 se juramentó en Guaxuapa la sagrada independencia es por todo ello que la independencia en la vida mexicana su origen evolución y desarrollo hoy 15 de septiembre de 2023 nos da ocasión a los pobladores de Guaxuapa de León para reconocernos en nuestro glorioso pasado así como a comprender el presente y contribuir al devenir de la existencia el referir estos diversos periodos históricos y heroicos en que Guaxuapa está inmersa en favor de la independencia mexicana y conocer tales hechos de notable grandeza hace que podamos amar a nuestra tierra para servirla con entusiasmo decisión y valor nunca olvidemos la sangre derramada de nuestros ancestros su honradez y valentía debemos valorarla en toda su magnitud aquí está Guaxuapa de León dando ejemplo al mundo en favor de la independencia el acta de independencia que dio origen a la nación mexicana guarda entre sus líneas la lucha de nuestros ancestros me imagino amigos que después de esto va de grito me imagino no allá arriba a continuación escucharé buena lectura del acta de independencia por el licenciado José Emanuel Camarillo Ramírez secretario municipal del honorable ayuntamiento del municipio de la universidad de Guaxuapa de León Oaxaca con permiso gracias con permiso gracias con permiso con permiso con permiso la lectura de la independencia respetando la biografía y la redacción original con permiso gracias con la independencia de la nación mexicana voy para acá amigos un ratito en lo que acaba este acto protocolario tal compa Abraham que onda que onda tal compa Abraham se fue la señora que onda tal compa Abraham de comunicando también transmitiendo mira me hago para acá porque ya se me cansó el brazo la neta se nos acabó la pide de febrero y ya se me cansó el brazo de tenerlo levantado en lo que pasa el acto protocolario vamos a hacernos para acá tantito amigos que les parece me imagino que después de este acto cívico ya va el grito el grito que se va a dar eso me imagino eso espero no sé para que les echo mentiras pues la banda está ahí reunida está juntada y no sé cuantos somos un saludo voy a mandar saludos a los que se me quedaron Marco Antonio López saludos para tu señora Carolina Salazar Mercedes Santos que hermoso mi bofapa Marco Antonio López viva México Luis Saucedo saludos brother Ulises comparan viva México Fausto Rojas Tokio saludos y que viva México Guadalupe Cruz saludos salud Guadalupe linda y bonita noche amiga Johanna Ramírez saludos a la familia Ramírez Sánchez que viva Guajuapan que viva México claro que sí y Ulises después me regalas una foto yo vivo por ahí ¿por dónde brother? con gusto con gusto con todo el gusto pues vamos a a seguir caminando está este acto protocolario amigos acto cívico eh oiga cuando dijo vamos a leer el acta dije no creo que aguanten mis brazos a escuchar toda el acta porque como está bastante apretado ahí tenía que estar con las manos arriba entonces ya se me estaba cansando la mano bien feo la neta amigos nada más hay bastante gente vamos acá para donde está la catedral ¿qué les parece? en lo que pasa esto si no me equivoco acaba este acto se suben inmediatamente al palco y y dan el grito sinceramente amigos no sé cuánto más transmitamos no sé cuánto más podamos transmitir transmitir pero con todo el gusto vamos a otra media ahorita yo creo y nos lanzamos porque dejamos la moto lejos y la neta si les saco a que a que pasa algo porque no está cerrado toda la manzana principal y pues bueno la dejamos ahí abajo pero les quiero regalar esta vista nada más que vista tan hermosa la catedral de Guajuapan de León amigos saludos hasta Nueva York Eduardo Pérez ¿cómo estás brother? Meme Lima si yo creo que si vamos a otra vuelta yo creo que vamos a dar otra vuelta que les parece en lo que acaba este acto protocolario ¿verdad? aquí en lo que uno sabe en el acto te están echando el tacazo así pasa pues vamos a ver qué onda amigos está la banda Dios mío mira el compa esa es la actitud el compa vamos a agarrarle al presentador amigos ¿qué les digo? ¿qué les digo? andamos cansados pero bien contentos estas son bonitas fiestas amigos y uno es el que las hace grandes si ustedes pueden salgan disfruten compartan la buena vibra alegría no salgan a estar tiesos y con caras alargadas no salgan a a disfrutar a reír a con su familia con sus amigos con sus hijos con todos pero tienen buena vibra sino para qué salen la neta saludos Claudia Ruiz hasta San Luis Potosí a mi Antonio no todavía no a mí todavía no lo dan vas a dar otra vuelta sí todavía no dan el grito está ahorita qué onda qué onda aprovecho 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 este vamos a otra vuelta el grito ahorita acaba el acto chivico y ya se se sube el precio allá a dar el grito allá arriba en el palco palcón no sé cómo se le llame allá arriba allá arriba allá estaba el grito pero pues andamos dando el rolling sé bastante gente qué onda qué onda la gente bonita la gente bonita que nos saluda gracias hoy no hay tanta luz en catedral cuántos incógnitos ya creo salieron ya bastantes no es que fíjate que luego se esconden y cuando ya salieron sin darte cuenta ¿no? pero pues así pasa cuando sucede pues ahí está el palacio amigos allá se va a dar el grito ahorita nos acercamos en esa parte desafortunadamente hay una señal pésima enojosorio saludos a mi hermosa esposa Ana Hernández López con todo el gusto enojo un saludo fuerte para tu esposa Fabiola Castillo buenas noches bienvenida a la transmisión imagínate cuántos cuántos que se vinieron sin permiso o este van a salir bien quemados pero solitos se queman yo no hago nada yo nomás transmito amigos yo nomás hago el live pues amigos ahí está nuestra página hoy ya estamos transmitiendo en dos páginas en la de Tiki Producciones y en la Fabiola Castillo buenas noches de no Guillermo ¿qué onda primo? ¿cómo andas? que iba a México primo ¿qué onda? ¿las coronas o qué? ¿coroneamos o qué onda? Matt Medina saludos a Victoria Sánchez Soledad pero dilo Tiki órale para Victoria Sánchez Soledad ahí está saludos Matt Medina Meli Miga Guerrero Noemí Lima Guerrero exponiendo infieles exponen solitos yo no hago nada ¿qué le estaba diciendo? ya está se me olvidó ¿qué le estaba diciendo? ¿qué le estaba diciendo? banda comentenme ya se me olvidó ¿qué le estaba diciendo? ah que si salen pues se exponen solitos uno nomás anda haciendo la transmisión ah les iba a decir que estamos transmitiendo simultáneamente nuestra otra página de Recorriendo la Mixteca en dos días en dos días mil seguidores amigos en dos días mil seguidores ya nos activaron las estrellas ya nos activaron publicidad en Reels a los diez mil nos van a activar todo y pues nada espero su apoyo porque les digo si en unos tres o cuatro meses esto no se resuelve en mi página de Tiki Facebook me la Facebook la va a limitar ¿qué quiere decir? yo tenía un alcance de más de veinte millones cada mes y por unos errores que tuvo Facebook que desgraciadamente a mí me afectaron ahora sí que yo fui el de la mala suerte no me tocó a mí así como cuando de un millón de cien mil canijos a diez les va a pasar algo que no debe de pasar a mí me pasó en mi página ¿no? si no se corrige ese error aunque yo siga teniendo mucho alcance en mi página aunque tenga muchos likes aunque tenga estoy generando más de mil quinientos likes al día en mi página de Tiki con todo mi contenido que es bastante amigos si se los agradezco mil quinientos likes son un chingo entonces mi página no va a despuntar más porque el algoritmo de Facebook ya no la está recomendando y eso definitivamente nos merma mucho entonces me recomiendan tener otra página subir lo mismo y crecerla amigos si crecimos esta ciento veintidós mil también la otra la voy a crecer a lo mismo la crecimos en un año en un año amigos hice ciento ochenta mil seguidores en nuestras redes en YouTube en TikTok y en Facebook somos ciento ochenta mil amigos hola 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 adiós adiós somos ciento ochenta mil gracias a ustedes y gracias de verdad dos días mil seguidores gracias amigos no manche Freddy Santos está el himno nacional si se oye de fondo dato curioso el himno nacional también está registrado con copyright no hombre ya no uno uno no puede poner nada ya Facebook ya no y que bueno porque si ahorita lo tuviera ya si se oye era clarito el himno me lo tumba Facebook ah ahí les va no a todos les pasa eso porque no todos tienen el alcance que yo tengo mi página ya está ahora sí que me voy a oír medio payaso pero mi página ya tiene un nicho en la comunidad de Facebook Facebook no me no me juzga como juzga las páginas que tienen poquito o que tienen contenido local no Facebook sí me tiene bien echado el ojo por el alcance que tenemos entonces no es lo mismo yo puedo hagan de cuenta hay bastante banda transmitiendo está el compa Noé está ahí más gente transmitiendo y ellos pueden estar ahí y no les va a pasar nada no se lo va a tomar Facebook pero si yo voy y me paro y me detecta el Facebook el himno nacional por más de 60 segundos olvídense me tumba la transmisión esa es la onda amigos desgraciadamente Anabel Medina Cruz hola Tiquio sigo transmitiendo ya que estoy enferma y no puedo salir a ver el grito saluditos desde Santa María Chixlapilco un saludo fuerte allá a la sierra del Totopo y ya viene la fiesta de Santa y unos compas ya me invitaron pero no me ha invitado más banda de Santa que pasó con mis compas de Santa que no me han invitado ya me invitaron como cinco personas pero tengo muchos amigos ahí y no me han invitado yo soy bien sentido como las ollas de Chazumba si no me invitan no voy amigos de Yetla tampoco no me invitaron anda y hace chale se guarda se guarda en lo profundo de mi cora me duele el cocoroco que no me hayan invitado a su fiesta ahorita tenemos ya el mes lleno de fiestas ¿no os ama? nos hace falta garganta para pistear panza para comer no manche nos hace falta que los días duren 30 minutos 30 horas mejor banda líquido para las rodillas también es cierto ¿qué onda Carlos? bienvenido bienvenido a la transmisión aquí andamos en el mero guapuapangor dándole con todo ¿qué onda? ¿qué onda esto? ¿qué onda el morrido? dice yo soy meximo yo soy fiel yo vengo con mi novia dice ¿quién es el compa de la banda? dice ahí va nuestro este ya va bien servido el compi es que ese compa estaba ahí en el concepción de porfirio y estaba tocando la charcheta y sí anda caminando en modo zombie ¿quién sabe por dónde va? anda en piloto automático saludos saludos CG Carlitos allá para la pura aviación ¿cómo no brother? para todos mis vecinos de la aviación segunda de la primera y de la poniente pero en especial pues oye mis vecinos de la segunda ¿de qué calleres brother? yo soy pura nogal para todos los vecinos para Sandra para Concha para Benitos Bar próximamente vamos a ver una transmisión ahí en el Benitos Bar un concurso de fondo de Caguama ¿qué onda? ¿qué onda? un concurso de fondo de Caguama déjenles digo que como yo yo me he tomado una vez me enseñaron una técnica y de dos tragos me tomo una Caguama eso sí no les quiero decir como a cada uno pero sí está ponchado uno no manches ya van para el balcón dice vamos para allá ya van para el balcón Miguel ¿eh? de acá porque de ahí se va la señal güey no pero si pasa a ver de aquí güey le meto zoom se alcanza mi zoom ah del árbol está el ruido de la máquina amigos ni se va a escuchar es vivo a México mano pero bueno ¿qué onda con el grito? no se escucha nada no se escucha nada de hecho de este lado no hay miren aquí tenemos una vista bonita aquí se ve ahí se ve el grito ya están trepándose ahí arriba vamos a ver disculpen les digo que se me fue la pila del estabilizador ahí está ahí está el otro lente ya entró creo que se ve bien creo que se ve bien amigos y y miren yo voy a gritar porque ustedes no van a escuchar está la planta acá el equipo está para allá Anabel Medina el cuadro ahí vamos a andar Anabel ahí vamos a andar va a haber molito de conejo ¿qué onda? saludos Gelasia bienvenida Gelasia siempre apoyando nuestro contenido te lo agradezco de tu corazón Miguel Guzmán Guzmán aquí andamos ya ¿ya van para el balcón? o nada me chorearon porque yo no veo nada amigos no veo claro no veo claro y bueno esta esta verbena que se va a armar creo que va a estar más días si no mañana venimos a regalar el mezcal vamos a regalar en la tarde ¿qué les parece? Reina Cedillo saludos bienvenida a la transmisión amiga reina bienvenida a la transmisión aquí andamos aquí andamos al tirante hay bastante gente dejen bajo mi mano no se cansa la mano bien rápido hombre no manchen perdón que se mueve muy feo esto pero sin modo hay bastante gente todos afinando la garganta todos afinando la garganta ¿cuántos somos en el live? si alguien me apoya con el conteo ¿cuántos somos en el live? ¿cuántos somos en el en vivo? Miguel no hubo ningún desfile es que fue una es que te cuenta que la marcha la hicieron la otra vez y solo iba el presi y su cabildo entonces no iba a raza y no es como un desfile el desfile es mañana el desfile es mañana brother no tal vez no venimos al desfile tal vez no les aseguro nada pero tal vez vamos a admitir el desfile está sonando la canción mixteca amigos hijo del maiz dejen abrir la toma porque mejor ahorita que esté el rollo la tomo porque el brazo se cansa bien más eso la neta hay un buen de gente hay un buen de gente amigos Gilberto Roldán saludos hasta Asunción cuyo te peje amigo bienvenido a la transmisión bonito pueblo famoso famoso por el toro de Buscapies ahora conocido mundialmente ya Santiago Cuyotepegi ¿cuál Santiago? Asunción Cuyotepegi perdón 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 estamos medio dormidos había conocido ya mundialmente 6 millones de alcance tuvo ese toro pues ya están preparando amigos bastante gente eh y como dato les digo que allí en medio no hay señal si yo me parara en medio del balcón se me cortaría otra transmisión porque la señal no hay amigos en Guajua nuestra señal está bien decadente ¿cuántos somos amigos en el en vivo? ¿cuántos somos? aquí 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 ¡Gracias! Queremos que no se sature la señal, amigos, y que no se corte, un saludo, espero que me sigan viendo, según yo esto sigue transmitiendo, pero veo que ya no comentan, y a veces, a veces se traba. ¿Qué vamos a un tron? ¿Nos vamos por el tron? Sí, mi amor. ¡Órale, gracias Anabel Medina, gracias, gracias Mimí Lima! Compartan, amigos, los que no han compartido, compartan, por favor. Se los agradezco de todo corazón si nos ayudan a compartir esta bonita transmisión. El Grito de Independencia aquí es de la cerróica ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca, donde se llevó a cabo el sitio más largo de Independencia. Gracias Lupita Martínez, gracias, gracias, para toda la banda. También vamos a ir a San Francisco del Grande, les digo, ya nos invitaron. Miren, ahorita vamos a ir a San Mateo Libre, San Francisco del Grande, San Miguel Papalutla, San Miguel Allende, híjole, no, tenemos muchos pueblos. Ahí, 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 van a darle el grito, amigos, y griten conmigo, griten conmigo, amigos. Ahí está, ahí está el grito. ¡Viva! 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 Ahí está, amigos. Y que viva México. Que vivan todos los mexicanos que se encuentran lejos de su tierra, lejos de este hermoso país. Esos tres colores bien clavados en el pecho, donde quiera que vayan, amigos. ¡Ah, hay un castillo ahí! ¡Viva! 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 Pues, amigos, ya estamos, ya resuelvo la señal. Se puso pesada la red porque le digo, pues, la gente se cuelga, se conecta y, pues, esto... Esto se va, ¿no? Pero bueno, creo que alcanzaron a escuchar el grito. ¡Viva!